A tres años de haber comenzado a trabajar de manera organizada, el grupo Flor de Lirio de la Comisaría de San Dionisio busca consolidarse a pesar de las carencias que tienen. Actualmente no cuentan con financiamiento y todos los gastos que tienen corren por su cuenta. El grupo se encuentra trabajando cerca de una hectárea de tomate de la variedad híbrido maya, cuya producción esperan que inicie a principios del mes de enero. Para contrarrestar y evitar los problemas de plagas y enfermedades, se están reciclando un antiguo material para que los tengan en microtúneles, aunque ahora que va a iniciar la floración han comenzado a dejarlos al aire libre. Precisamente ya metieron un proyecto en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para ver si les aprueban un financiamiento más porque desean trabajar papaya, chile banero y más tomate, además de contar con una casa sombra y ampliar su sistema de riego porque tienen como objetivo tener un invernadero porque ya se especializaron en el manejo de plántulas. Indicaron que también cuentan con tilapias como una actividad extra que realizan y que les deja algunos ingresos. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Moogóngora.